El partido, cara amarga supongo para Edu Alvacar, un partido dificilísimo, no hay quien pueda con Cristiano, con Bale, sobre todo es un jugador que hace 4 de los 5 goles. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, nosotros estamos bien plantados, hemos conseguido ponernos por delante, pero bueno, nos ha durado muy poco la alegría. Y bueno, sabiendo los jugadores que tiene Madrid, pues sabes que en cualquier momento te pueden meter varios goles y bueno, la verdad que hemos hecho lo que hemos podido. Pero bueno, nos vamos con la carabinata de haber hecho un buen trabajo aquí. No sé, cuando has marcado ese gol de penalti tan bien lanzado sobre Keylor Navas, no sé si pensabas que se podían dar de otra manera las cosas en el Bernabéu. Sí, hombre, nosotros ya te digo que están bien replegados atrás, con el resultado a favor, pues esperábamos por lo menos llegar al descanso, ponerles un poco nervioso con el resultado y jugar con ello. Pero ya te digo que acto seguido de marcar nosotros nos han marcado el empate, entonces ya es muy difícil. Toca superar esta derrota cuanto antes supongo y pensar en lo siguiente, Celta, Almería, también Sevilla, muchos compromisos por delante, algunos de ellos muy duros. Sí, ahora toca pensar ya el próximo partido en casa contra Celta este viernes e intentar sacar los tres puntos y bueno, coger la dinámica de la victoria y seguir allá arriba un poco. Pues muchísimas gracias Edu, gracias. Gracias.